Ingeniero José Luis Palacios Polo, Ingeniero Metalurgista, Estado de la Universidad Nacional de Jupilio. Público presente, nos acompaña de pie, por favor. Señoras y señores, Juran por Dios, la patria, el Colegio de Ingenieros del Perú y los ingenieros liberteños cumplir y hacer cumplir las normas, estatutos y el código de ética del Colegio de Ingenieros y servir con dignidad y lealtad a nuestra institución. Que así fuere, Dios, la patria, el Colegio de Ingenieros del Perú, los ingenieros de la comunidad liberteña, os premien, caso contrario, os lo demanden. Los felicito, están fuera al lado. Recibe así el diploma el Ingeniero Lely Jamer Hilario Córdoba, Ingeniero Metalurgista, egresado de la Universidad Nacional de Jupilio. Recibe así mismo el Ingeniero José Luis Palacios Polo, Ingeniero Metalurgista, egresado de la Universidad Nacional de Jupilio. El día de hoy se incorpora también Constructores del Perú, trabajando juntos lo crearemos, desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lo crearemos, desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lo crearemos, desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lo crearemos, desarrollo y paz en el Perú.